Comida rapidísima y riquísima. Hagamos pollo en salsa de mayonesa. Lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestras pechugas con ajo al grill, pimienta recién molida al gusto, sal al gusto por ambos lados. Luego ponemos a precalentar nuestra cacerola a fuego medio y llevamos nuestras pechugas. Esperamos a que doren, reservamos y hacemos nuestra salsa. Para eso necesitamos una taza de mayonesa de oliva McCormick, dos tazas de caldo de pollo o agua y lo llevamos a licuar. En nuestra cacerola ponemos una cucharadita de mantequilla, esperamos a que esta se derrita y llegó el turno de agregar la mezcla que habíamos licuado previamente. Incorporamos y cuando nuestra salsa ya haya hervido, salpimentamos al gusto. Y esto está listo para servir. Bañamos las pechugas con nuestra salsa hecha con mayonesa de oliva like McCormick y por último el toque de frescura lo aporta el cebollín recién picado. Y esto está listo para que lo disfrutes a tu gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!